Ya se juega, ya se juega, ya se ve, ya se ve la Copa del Rey por ESPN. Cuarto córner para el Real Madrid, centro que viene, primer palo. No pudo cabecear Chust, pero logra apoyarse de nuevo en Isco. La dejó para Marcelo... ¡Gol! ¡Gol de Militao! De cabeza en el centro de Marcelo a los 45 minutos. Se pone arriba el blanco. Ya era hora, 1 a 0, Real Madrid sobre Alcoyano. Tenía que llegar la apertura, tenía que llegar el primero. Tenía que llegar sobre el costado izquierdo, que decíamos, un Marcelo que participó muchísimo, que fue siempre un volante, un extremo por izquierda. Que se proyectó en una... El árbitro dice que no. Un puntazo largo y la corre Vinicius. Muy bien, Primi, Vinicius, Vinicius, Vinicius. ¡Uy, el arquero, mire qué locura lo que hizo! Pero qué bien al final, eh. Qué bien al final José Juan. El segundo tiro de esquina para el de casa, para el local, para el Alcoyano. Allá viene el centro, pelota en las alturas. Looney con los puños y evita que se vaya al córner Odriozola. El árbitro dice que no, que lo es. Que es tiro de esquina de nuevo. Favorable a la albiazul. Ahí está. Inseguro con los puños, eh. Tiene 21 años, está joven todavía. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Alcoyano Solves! Lo anticipó Pereira. Este es el peligro. En los balones detenido y en uno de ellos. Con un arquero que le duelen las pelotas cruzadas. Con defensores que no pueden despejar. Y con un Solves fresquito que apareció. En puntitas de pie sobre el segundo palo. Para que nadie lo vera y tocara. Acariciar y mandarla a besar las piolas. Uno a uno. Sorpresa en el Collao. Empató el Alcoyano. Esto es difícil de explicar, Pereira. Es difícil, es difícil de explicar exactamente. Isco de nuevo. Este es Marcelo. Marcelo y el centro. Pelota arriba. ¡El arquero está! Se acaba de salvar. En dos veces se acaba de salvar. Primero José Juan, el arquero. Y después el contrarremate. ¿Quién era? Casemiro me parece el del contrarremate. Y la pelota que nunca en realidad tuvo posibilidad de entrar. Porque la sacó casi sobre la línea. Allá el zaguero Raúl. Con mucho esfuerzo. Una toma más, mírenlo ahí. Estupendo lo del portero. Figura el partido. ¿Qué es el triunfo? Isco va, pasó por arriba. No, Isco la pone arriba. Segundo palo. Aparecía Militao. Se pasó en la carrera. Pelota suelta. ¡Está! No, no vale, no vale, no vale. No entró, no entró, no entró. A ver qué pasó. Porque todos reclamaban algo. No sé si falta, si reclamaban una mano. ¿Qué reclamaban? En esta jugada. Los jugadores del Madrid. No hay. Allí está Asensio. Se sacó un hombre de arriba. Dejó para Benzema. Devuelve para Asensio. ¡Está! Y el arquero en dos tiempos. Y José Juan en dos tiempos. Bien por Figueras. Tal vez colectivamente lo mejorcito del Real Madrid. Abrieron para Ramón. La metía al medio. Pelota rebotada. La peleaba también. Allá el futbolista. Solves. Pero cometen una falta. Que podía perfectamente hacer el partido. Ramón se va. Segunda amarilla. Se va Ramón. Se va Ramón. Se va Ramón. Ah, bueno. Le arreglaron las cosas. Ahora eso es la falta de amarilla. Lo persigue Lucas Vázquez. Ya descargó para Juli. Enganchó. Se la llevó. La vuelve a tener. La vuelve a pisar. Era Antón. Dejó para Diakité. La mete al medio. ¡Gol! 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 Ahí está Diakité. La corrí Antón. Miren lo que hace Antón. La pisa pasa de largo Valverde. Diakité al medio. Y anticipa Juanan. Anticipa Luni. Dos a uno. Damas y caballeros. Se rompió la banca. Insólito. Increíble. Una cosa de no creer. Esas historias que realmente van a prevalecer en el fútbol. En la memoria, por supuesto, positiva. El collano de las... Saca y se termina. Saca y se termina, señoras y señores. Ganó el club deportivo Alcoyano. Eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. Recién la imagen del mejor jugador, José Juan. El arquero del Alcoyano. Pero acá, a no confundirse. Fue el mejor jugador porque lo transmitió todo desde el fondo. Muchísima seguridad. Pero no es que lo pelotearon. No es que la sacó de los ángulos. No, 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 no. Fue el mejor jugador por lo que significó su presencia.